Es una alegría volver y volver y volver a Sevilla Como dijo el poeta Fabricio Falcón de Villalón El mundo se divide en todos Cádiz y Sevilla Y hoy estamos en la mitad del mundo en Sevilla Vamos a ir a Cádiz A preguntar con el mágico El mágico de Vantaro A ver una de Vantaro Maestro, cuando usted quiera No me gusta el fruto, eh Mi vida fuimos a volar Con un solo para pegar Uno solo iba a quedar Volándola de vida Vivir así no es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón Sin gloria, pero sin pena No cometas el crimen corazón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces Para no poder olvidarte Quiero quedarte contigo Y no voy a ir por una parte No te preocupes, paloma No te preocupes, paloma No te preocupes, paloma No hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar Pero otras dos Acabas un sonido de Dios Aplenido 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 Y si me olvido, he vivido colgado en sentimientos, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna, hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana, puse el precio a mi libertad, y nadie quiso pagarlo, te cambio tu corazón por el mío, para mirarla, 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 amor, a paz de gloria, mujer. Quiero un pedazo de cielo, para cuidarte a dormir, en la cama de mi suelo, un sacrificio ritual y normal. Yo quiero hacerla mi estrella, sin principio ni final, no puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte, quiero llevarte conmigo, y no voy a ninguna parte. Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte, no te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío, tu amor es mi enfermedad, soy una paz de vacío. No te preocupes, paloma, no te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío, las ilusiones se van a volar, pero otras dos han venido. Pero otras dos han venido. Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte, no te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío, las ilusiones se van a volar, pero otras dos han venido. Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte, no te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío, las ilusiones se van a volar, pero otras dos han venido.